Bueno, hemos conversado con el gobernador y la verdad que nadie mejor que los misioneros para cuidar la Reserva San Juan, el Campo San Juan, y lo que hemos acordado es que sea la primera experiencia de un parque federal, que no sea ni nacional ni provincial, sino federal. Entonces, los misioneros tienen una tradición en la protección del medio ambiente y se generó una situación compleja a fin del año pasado, con la gestión anterior, unilateral, una visión, una posición unilateral, y entonces nada mejor que remediar eso a partir del diálogo, de la conversación, y reconociendo también la experiencia de los misioneros y la tradición de los misioneros que, en definitiva, el cuidado que ustedes le dieron a los bienes naturales nos benefició al conjunto de la población.